Tras 12 años al frente del Ayuntamiento de San Pedro, Visitación Martínez cede el bastón de mando para convertirse en diputada de la Asamblea Regional. Lo hace a la candidata a la Alcaldía por el PP, Ángela Gagona, al menos hasta el próximo sábado, cuando se constituyan los ayuntamientos de la región. Muy agradecida por estos 12 años. Ser alcaldesa de San Pedro del Pinatar para mí ha sido un enorme honor. Sí que he terminado con un deseo, que Ángela Gagona el próximo sábado pueda ser investida como alcaldesa de San Pedro del Pinatar. Deseo que aún podría truncarse si sale adelante el acuerdo entre Vox o PSOE, que negocian por separado con los independientes de San Pedro. Tenemos la mayoría suficiente para formar gobierno, pero en las últimas horas nos hemos enterado de que puede haber un pacto Vox-PSOE con independientes. Pero a pesar de todo, Gagona insiste en que prefiere gobernar en minoría a pactar sillones con otras formaciones. No creemos que sea lo mejor para San Pedro meter, en este caso, a nadie al gobierno. Nosotros nos presentamos a las elecciones con 250 propuestas que entendemos que son las mejores para San Pedro del Pinatar y consideramos viable ese gobierno en minoría. Por el momento habrá que esperar para conocer si finalmente el bastón de mando de San Pedro del Pinatar se queda en manos del Partido Popular. Es que luego le puede costar que lo estén del partido. Es que es igual.